El ex campeón de boxeo, Julio César Chávez, arremetió contra los asesinos de su hermano y aseguró que deberían quemarlos vivos. Como recuerdan, Rafael Chávez González fue asesinado el domingo en Sinaloa por resistirse a un asalto frente a su casa. Y en conferencia de prensa en la Ciudad de México, el ex campeón aseguró que quien le disparó a su hermano va a ser arrestado y que él mismo se va a encargar de que no salga de la cárcel nunca. También criticó a los asesinos y violadores que pasan solamente par de meses presos para después seguir haciendo de las suyas. Dice que en el caso de los asesinos de su hermano, ese no va a ser el caso. ¿Por qué buscan una mujer con hijos, hermano? A la una y a la mañana me logro mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue en...